... Después de todo, después del triunfo, te preguntaste por qué paré tres años? La verdad que sí, eso viene todos los días, me lo pregunto. El parate y el desperdicio de tiempo que hice esos tres años, hoy me arrepiento. Pero bueno, estamos acá para retomar la vuelta de la actividad. Bueno, la vuelta realmente buena, la vuelta creaste un montón de expectativas. En vos especialmente, en la gente que te rodea, en tu familia, se notaba en el viaje, en los saludos. Y creo que después del combate creás todavía más expectativas. Sí, yo creo que sí, me sentí muy cómodo. También sentí que la gente me sigue apoyando, más allá del alejamiento que yo me pedí esos tres años. Sentí como... Que te quiere la gente. Exactamente, yo sentí todo ese apoyo allá y me sentí como en mi casa también, porque sabía que tenía muchísima gente tirando buena onda y dándome todo el apoyo. Yo acá, de acá es un chale, de todos lados había, ¿no? Nada más que agradecerle. Y yo creo que eso también me motiva ahora el día a día también, de seguir retomando esto. Y bueno, sabemos que hay que sacarle fruto. Cuando cerraste el segundo round, ¿sentiste íntimamente que lo podías? ¿Ese fue el momento? Sí, yo creo que sí, del segundo para adelante me sentí más cómodo en la pelea. Yo creo que en el primero salimos un poquito más estudiados y bueno, tuve la gracia que me entró esa mano atrás, que tengo una caída. Y bueno, después de que me levanto esa caída, que bueno, ahí ya por lo menos empezó a caminar un poco, hasta que después nos enfrió la mente y en el segundo yo creo que empezamos a hacer buenas ganancias. Cuando se cayó por primera vez, ¿sabías que se iba a volver a caer? Sí, notamos, porque me di cuenta que la mano la sintió, por más que él pegaba duro, yo sabía que también la metía bien, así que me di cuenta que en un momento lo conmovía, así que ahí bueno, ahí aprovechamos la ventaja. Te pregunto lo que seguramente te preguntarás vos mismo y tu cuerpo técnico también. Estar en esta categoría, estar en este peso, ¿la idea es bajar un poco? Sí, sí, ahora sí, nada más adelante, tratar de meterse en el crucero, una categoría más abajo, así que vamos a ver, hacer lo posible para llegar a eso. Una frase que dice, un tema musical y con esto cierro, volver a empezar, que aún no termina el juego. Exactamente, yo creo que sí y bueno, estamos en el momento justo para volver a retomar la carrera y bueno, y pulirse a ver qué pasa este año y bueno, ojalá tengamos más alegría como esta, ¿no? En la trayectoria que nos quede el año. Un abrazo grandote, y la misma alegría que siente toda la gente que te rodea, sentimos quienes te queremos de vera. Sí, y dejame también decirle, agradecerle a la municipalidad, al sindicato, que me apoyaron también desde mi carrera cuando arranqué a Mateo y bueno, a la municipalidad también, ellos también estuvieron cuando yo les hiciste una mano, así que agradecerle también mucho a ellos por confiar en mí y por estar cada vez que yo les golpeo las puertas y bueno, nada más que agradecimiento a ellos también por estar acompañándome en esto. Gracias. 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 Gracias.